bueno querida comunidad vamos a evento a destacados acá me falta uno acá conseguimos todo lo del progreso digamos y estamos en el duelo venanigo ahora y nada vamos a ir haciendo tranquilamente tenemos en el armamento vamos a elegir el machete que nos vino con este amigo este machete nos vino y esto porque lo podemos cambiar mira a ver vamos a cambiarlo por 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 o con la unidad canina va cuál es la granada letal amigos tengo que matar está bueno no sé no sé cuál será a ver si es una de estas que se yo pone granada letal vamos a 20 y lo vemos destacado acá arriba el todo mata cinco enemigos con granadas letales en la lista de partidas de los granillos cuando voy a dar un momento yo no las veo amigo granada de ciba de fragmentación mina trampa hacha de combate tármica y cóctel molotov por un lado esta es la que abrimos por el otro tenemos granada de gas granada cegadora granada de humo granada de conmoción tem sistema tropi bomba criogénica y sensor de proximidad o sea que no esa granada no la encontramos equipo así a ver si me lo cuenta y vamos a dolor la niegue la niego Industries confirmamos iniciamos y vamos señores damas y caballeros comunidad ram biutica vamos con rota a ver qué pasa bueno que no me escuche toda la equipa a hablar boludeces, señores y de paso vamos subiendo la DRH a su nivel máximo y ya iremos desbloqueando todos los camuflajes pero bueno, ya poco, ahora estoy desbloqueando los camuflajes de las escopetas ooo, eso broma, eso broma ah, si? hay un marchado ahí no, no, no no ¡No! ¡Contact con enemigos! ¡No, no! ¡Enemios contactos! Bien, bien. Este drone ya lo tiro para arriba y a alguien le cae seguro Amigos! ¡Amigos! Va, a tirar la p*** caja esta. Oh, me agarró de lejos me agarró de lejos la p*** madre Bueno, ni me acuerdo donde mierda tiré la caja boludora, oh dios me libre Ahí la veo, ahí la veo con el helicóptero, ahorro el helicóptero y ahora nos hago mierda a todos No, no, dale ahí Ahí viene el helicóptero al medio y se va a vengar, se va a vengar de esos amigos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está el helicóptero El helicóptero de Run Beauty está haciendo su trabajo señores Ah, con granada está quemando Mirá, lo maté, ¡hija! Todo lo que toca se convierte en oro señores Eh, 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 de atrasca no, de atrasca no amigo, ¿qué está pasando? Vamos a llamar a mi amigo, este es Rod Whaler, es que el perro tiene que ir bien con este No, 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 te convierto en dólares papi Para seguir comprando ruletas señores Opa, opa, ese me mandó al cementerio directo, jaldre, eh Bueno Opa, pero, ¿qué está pasando? Hombre, no me dejan jugar Déjenme divertirme señores Nomad, te agarro y te reviento, Nomad Dios, me matan a uno y me matan a la atrasca El Nomad me agarró y me hizo poronga Yo iba a buscar a ese Iba a buscar a Nomad A ver si mato a otro con la granada Te voy a matar Ah, no, no Quer que lo compartí en mi asco Dempuele Madre mi El Nomad me está temiendo de hijo A ver Nomat te quiero cagar a tiras Nomad Cabo no Estoy buscando Nomad Ah, papá, papá No me pongo el atrasca Col зачgado Lleguen más cerca, luchan más. Estamos perdiendo... Estamos perdiendo... ¿Dónde? Qué divino, qué divino... Contact with enemy. Let's go, let's go. Enemy contact. Get down. Contact with enemy. Enemy contact. Back up. What the hell? ¿Murió? ¿No murió con la granada? ¿Qué quiere le pasó? Uh, lo tenemos a uno, eh? Llegué. Lost the lead. Friendly Predator missile inbound. Llegué. Llegué. Perdimos. Hemos perdido, querida comunidad. Como es casi... Lo que se acostumbra... En el canal. Eh? Casi lo que se acostumbra en el canal. A perder. A perder como... Como siempre. Bueno. A ver qué misiones me cuenta y... Ya vamos cerrando el video y... Si. Bueno. Esos son ellos. No me tenés a ver los saludos que tiene. No me tenés a ver el de motos. No es esto. Bien. Va subiendo la DRH. Mata 45 enemigos. La tengo hecha. Juega 5 veces. Tengo... Me falta una. Usa racha de punta. Me faltan 4. Vale. Consigue la medalla sanguinario. Me faltan 7. Y así. Ah! Me contó el segundo enemigo. Bueno. Va, 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 va. No. Me faltan 7. Voy a... Ni.